¿Qué pasó? Resulta que Jonathan Estrada está siendo involucrado en un pito porque por ahí se filtró un video. Recordemos que él ahora tiene su canal de YouTube y parece que hizo hacer un reto al licenciado Giovanni Duplein. Justamente estas imágenes que estamos viendo ahora en pantalla se habrían filtrado, lo que lo tiene bastante molesto al licenciado Giovanni Duplein y a su hermano William Jaramillo. ¿Cómo que se filtraron? Si ese es un programa que era para transmitirlo en Internet, ¿sabe qué? Vamos a ver la nota y luego lo comentamos. Póngalo, póngalo. Estoy insultado con Jonathan Estrada. Mi primer molestia fue que había una escena donde nosotros estamos en el carro y esa foto se filtra. Filtra la foto, licenciado, en su momento la producción. ¡Oh my God! Amigos de intrusos, me encuentro con Jonathan Estrada. Lo criticaron, le dijeron de todo, Jonathan. Sí, mira, la verdad, yo me río porque quizá fue el plan. Este, y ese fue el, el, literalmente el reto que se le puso en mi programa, loco, por ayudar al licenciado Duplein. Él, él colaboró, él se arriesgó. Está tranquilo, él está tranquilo. Bueno, de hecho lo aclaró, dijo que si le tocaba limpiar zapatos por una causa lo haría. Pero, ¿qué pasó con esta foto que se filtró meses atrás? No, no, este, mira, justo ese día fue el día que estábamos grabando y ya te digo que es hace tres meses que grabamos el programa del licenciado. Y, y sí, la foto salió de, de una productora mía. Ella había estado subiendo todo y sí, la hicimos borrar porque quizá hasta para nosotros como programa estábamos cortando la expectativa. ¿Fue tal vez un error eso, como que subir antes de tiempo, no sé, por ahí? Sí, pues no, fue un error y te lo digo en serio. Quizá no por eso únicamente, pero la persona que lo hizo ya no trabaja tampoco en mi producción. Le voló la cabeza a la persona, le costó claro haber subido esa foto de licenciado. Dice, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a William? Lerdo le dijo, lerdo. ¿Qué le dijo William? No, cuando... Es fuerte la palabra. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Una vez mi papi me dijo que me digan todo menos tonto, porque eso duele. ¿Qué le diría William? No, no, le digo que, que yo, yo acojo quizá su enojo, acojo su enojo, porque chuta, si alguien se mete con mi familia y alguien le está haciendo que, o yo creo, o yo creo, porque es su percepción. Que quizá lo están como de una manera u otra, este, defraudando a un familiar mío, yo también puedo reaccionar. Quizá igual, menor o peor. ¿Qué le parece si despedimos esta nota yo con Libre Soy? Ha sido un éxito este Libre Soy. ¿Usted se disfrazaría de Frozen, ñata? Este, a ver, yo creo que de una de las penas le digo a la gente que me está viendo. A mí me ha visto estar caracterizado y disfrazado de tantas cosas. De Frozen lo haría. Yo pienso que eso sería chévere hacer. Dale, yo no hay problema, yo me disfrazo. A ver, yo hay algo que la verdad aquí no me encaja todavía. A ver, yo no entiendo cuál es verdaderamente el malestar de que se hayan filtrado esta foto, porque al fin y al cabo era un material, un producto ya hecho que iba a salir al aire tarde o temprano. O sea, al momento de haber hecho esta grabación, es lógico, creo yo, y estoy, la verdad, cometiendo un grave error al momento de asumir, este, que estas imágenes iban a servir de expectativa para cuando el programa salga al aire. Entonces, yo ahí sí no entiendo exactamente cuál es el verdadero malestar. Exacto. Yo creo que el malestar viene para mí, creo yo, por otro lado, porque realmente si uno se toma la molestia de ver todo el espacio, que me parece buenísimo el programa que está haciendo Jonathan, yo ya lo vi, entiendes cuál es el concepto de este hecho que estamos viendo. Y no es malo, realmente es muy noble, y él lo hizo para que un niño que tiene cáncer reciba atención, pañales, suplementos, creo que por un año. O sea, hay una ayuda social. Hay una ayuda social de por medio. Entonces, quien no ve eso y solamente ve lo que pone la página de Farandula, Giovanni vestido de Frozen, obviamente que lo va a atacar y lo va a criticar. Ah, o sea, lo han utilizado como para burlarse de él. Claro, pero eso ya es algo que creo yo escapa de las manos de Jonathan o de su producción. La gente siempre va a ver las cosas como mejor le parezcan para tratar de dañar. En este caso, a mí me parece que la labor que hizo Giovanni es súper noble, porque lo conocemos como es. Él siempre ha estado inmenso en ayudar, ¿no? Y que se haya disfrazado de esta manera para que un niño sea beneficiado, yo creo que es algo que debe primar, que debe ser el centro. Pero mira, de pronto debieron irse por esa línea, o sea, recalcar al licenciado Giovanni Dupley, quien siempre ha estado involucrado en temas de ayuda social, de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, que lo que él hizo, lo hizo específicamente porque había una ayuda social atrás de esto. Es que ya lo conocemos también y sabemos que tiene su carácter. Entonces, a lo mejor por ahí pudo haberse ido, ¿verdad, Magachito? ¿Usted qué piensa? ¿Usted está qué? Mejor, ¿no opina?